Abro los ojos, jaula, ladidos, cuantos como yo Ábreme, dan algo, huele bien, me contenta No tengo que buscar más, mierda que alimenta Hostia, ¿por qué se intenta? Así es más cómodo, me gusta en un tarro No me lo como como de ese, abre y cierra pa' servírmelo Irme no, no se nos está tan mal ¿Por qué aquí me querrán? Le doy la patita y me da un premio, una gallecita Muevo la colita sin darme cuenta Cuenta el tiempo en el secundero Antes miraba bastante, ahora no lo miro ¿Pero qué es? Wow, mira, se llevan a ese pequeño Esa pequeña, una pequeña ¿Qué pasa? Esta noche se siente rara Algo se respira en el ambiente ¿A dónde va ese compañero? Bueno, mañana será otro día Me dan un paseo por la mañana Y luego en el cuenco me vuelven a dar Vida libre de antes a tomar Prefiero así, mejor está Oye, ¿y dónde está el compi que se llevaron ayer? Hoy es otro día y siento una energía ¿What? Wow, wow, me está mirando Es lo más bonito que he visto nunca Espera, se acerca No puede ser Es que va a ser No jodas Ha llegado la hora, me voy Sí, sí, sí Tiene un collar para mí Me lleva con la correa Y me acaricia Seguirla, obedecerle, serle fiel Es una delicia Me encanta Y vicia Así es como inicia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!